Bienvenidos a END Noticias. Costa Rica presenta este lunes documentos ante la Corte Internacional de Justicia sobre el problema limítrofe con Nicaragua. Con la dúplica se cierra la parte escrita del caso de la carretera que construyó el país vecino paralela al río San Juan. Las remesas que llegaron a Nicaragua en el 2014 sumaron 1.135.8 millones de dólares. El Banco Central refirió que hubo un crecimiento del 5.3% con relación al 2013. En internacionales, el jefe de gabinete de Argentina rompió diarios en una conferencia de prensa. Jorge Capitanich destruyó una nota del Clarín en que aseguraba que el fiscal Alberto Nisman había dejado un documento solicitando la detención de Cristina Fernández. En deportes, la Fiscalía de España pidió juzgar al Barcelona como persona jurídica. El caso está relacionado con el pago de impuestos por el fichaje de futbolistas no residentes como Neymar. Y en fama, Katy Perry se hizo un tatuaje en honor a su paso por el Super Bowl. La cantante se dibujó un 49 en números romanos en un dedo para recordar la edición del evento deportivo en el que participó. Para esta y otras informaciones, visite nuestra página elnuevodiario.com.ni y nuestras redes sociales.